La gente que trabaja acá quizás también esté durmiendo, pero quienes no durmieron son las personas que tienen que retirar de su encomienda. Están desde las 3 o 4 de la madrugada para poder retirarla y el horario de atención de esta empresa de cargas y encomiendas es de 9 a 18 horas. Repito, estamos en calle Hipólito Yrigoyen al 600 metros antes de llegar a la terminal de OVNI. Podría estar toda la mañana leyendo reclamos y denuncias de la empresa esta, pero bueno. Sí, 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 puedo hablar con toda la gente. No sé si está funcionando Defensa del Consumidor, justo había un mensaje... No, ¿cómo no va a estar funcionando Defensa del Consumidor? Bueno, yo le leo el mensaje de la gente, Defensa del Consumidor no está atendiendo, es lo que dice uno de los mensajes. No, me estás tomando el pelo, no, no. ¿Cómo lo voy a mentir? Te estás aprovechando de mi edad. Jamás, ahí está el mensaje, mire. Defensa del Consumidor no está atendiendo, además nos sigue escribiendo seguramente para contarnos alguna situación en particular, pero es lo que dice la gente que por ahí, trato de comunicarse y no hubo respuesta lamentablemente. A ver, son las 8 y media de la mañana, es una repartición pública. Yo les pido a la producción, y disculpen que tienen muchísimo trabajo nuestra producción, ¿podemos llamar a la Secretaría de Defensa del Consumidor del gobierno de la provincia de Salta? Para ver si están atendiendo o no, queremos saber eso nada más. Y volvimos a esta empresa de transporte de cargas y encomiendas, ¿por qué aquí se ha dado cita personal de la Secretaría de Defensa del Consumidor? Y en este caso estamos con María Antonieta Frías, ella es directora de inspecciones de defensa del consumidor, y están labrando un acta, inspectora, ¿a qué se debe? Sí, así es. Bueno, vinimos a constatar el tiempo de espera. La gente está desde las 3 de la mañana esperando, se supone que abren a las 9, hoy abrieron 9 y 20, ya está constatado en acta. No tienen las medidas de seguridad adentro, le falta el alcohol en gel, hay gente mayor que no está siendo atendida con prioridad, así que bueno, venimos a constatar y a verificar todo ese tema.